Vámonos hasta la bahía en San Francisco. Los Niners estaban recibiendo a los New Orleans Saints. Y así arrancaba el partido. Formación y para San Francisco. ¿Va a correr el balón? No, Brock Poirier decía, vamos a lanzar. El pas era completo. Willis se quedaba con el ovoide. Ganancia de 12 yardas para San Francisco. Primera oportunidad. Iba a pichar el balón por el lado derecho. A doblar la esquina. Nada. Le cerraban a Schroeder. Bien la defensiva de New Orleans. Limitando todo. Limitando por completo. Luego, primera oportunidad y 15 para Los Santos. A correr el balón por el centro. ¿Y con quién? Con Bugs Bunny, Taysom Hill. Corriendo el balón y dejando una buena situación. Pero no habían puntos. Tercer oportunidad y 8. Esperaba a Pordy. ¿Con quién? Rolando a la derecha. Decía, tú por allá, yo por acá. Y al final se tenía que tragar el balón. Porque estaban todos encima. Primer down para Derek Hart. A correr por el lado izquierdo. Llegando apenas a la yarda 10. Consiguiendo cuatro yarditas. Pero queríamos ver un poco más en el ataque de Los Santos. Que querían montar la marcha ahí. ¡Pum! ¿Para dónde? Ya sabían que ahí estaba. De nueva cuenta Taysom Hill. Dicían, ajá, va a correr con él. Luego, Derek Hart. Al aire. El pase. Era incompleto. Le decía, no señor. Limitando para que pudiera encontrar a Wilson. Después, turno para Los Niners. Y otra vez Schroeder. Por el lado izquierdo. Y perdía yardas de nueva cuenta. No podía avanzar para adelante. Gemelos a la derecha. Horty. Otra vez al aire. El envío atrapado. Sí, señor. Ahí estaba conectando la recepción. Para que pudiera hacer algo, pero no suficiente. Sobert. Y después el balón. ¿Dónde quedaba? ¡Oh! ¡Qué manera de encerrar! Dentro de la yarda 5. Gran despeje. Sensacional. ¡Wow! Y esperaba. Pase suavecito. Atrapado. Sí, señor. El ala cerrada con Foster Morrow. Se quedaba Yellow Boy de segunda y tres formación. Y poder por el centro. Y ahí andaba. ¡Cómo de que no! Se abrió el hueco con Williams. Pero no había gran cosa. Taysom Hill. Jamal Williams. ¿Qué les gusta? Esperaba Carr. ¡Pase completo! Y sí, señor. Ya en territorio rival. Ahí andaba Chris Olave. Seguían manejando la química. Entre los Saints. Primera oportunidad. Resbalada por el lado derecho. Y nada para Williams. Ahí estaban cayéndole con todo Robinson. Como Zaheta. Cuarta y cinco. Esperaba. Le caían encima. Pero el paso era completo. Muevan las cadenas. Primera oportunidad con Mintz. El novato de la Universidad de Pittsburgh. Se quedaba con el balón. Cuarta y gol. Y por dónde, por dónde, por dónde, por dónde. Ahí estaba. Touchdown. Sí, señor. A notación. Estaban al frente. Taysom Hill. Una yardita. Una serie de 16 jugadas y 95 yardas. La que había montado la marcha de los Santos. El regreso por parte de San Francisco a la 30. Y ahí se quedaban para venir con el pase de Joshua Dobbs. Completo la 40. Moviendo las cadenas de inmediato. Haciendo la química con Howing. El que viene de Minnesota. Y después. Por dónde, por dónde. Buen bloqueo de Dobbs. Pero iba a perder yardas. No seguía el flujo de la jugada. Howing. Y a buscar gol de campo. 47 yardas. Y Moody lo hacía perfecto. 7 a 3 estaba la pizarra. Y los Nylers. En la pelea. En la batalla. Pero temprano en el partido. Tranquilos todos. Pero el juego empezaba a agarrar forma. El regreso del kickoff dinámico. Por dónde. Por el centro. Pum. Hasta la 31. Brincando. Venía a los controles Spencer Rattler. ¿Qué iba a hacer? Rattler. Bajo presión. Y nada. Estaba perdiendo hasta la pelota. Y sí, señor. Ahí estaba el balón repartido. Dividido. ¿Y qué sucedía? ¿Quién se iba a quedar el balón? Los oficiales decían. Suélteme la pelota, por favor. Y se le iban a dar. Balón suelto. A la defensiva. Gran posición de terreno. Alansar Dobbs. El pase atrapado. No. O balón suelto. No, era incompleto. Pitaban los oficiales. Y todo esto era adicional. Tercero y diez. Joshua Dobbs. Rolando por el lado derecho. Con quien iba a lanzar. A correr. Atacaba al centro. Deslizando. Se movía las cadenas. Primera oportunidad. Gran trabajo. ¿Y qué hacían aquí? En zona de gol desde la nueve. Dobbs. El pase. Quería hacerlo en la mano. Pero Shredder no se la podía quedar. Así que segunda y ahí gol. Nada. Tercera tampoco. Cuarta oportunidad. Moody de 24 yardas. Apretaba el juego. A un punto de distancia. Siete por seis. Ganaban por la minoría. Tercera y cuatro. Para Joshua Dobbs. Flotadito. El balón. Y sí, señor. Buena recepción. Ahí estaba Matt Brida. Apareciendo. Después. ¿Qué iban a hacer? ¿Por dónde? Dobbs seguía de pie. Estiraba la jugada. Buscaba con quien lanzar. Les daba la vuelta. Cruzaba medio campo. Y primera oportunidad. Qué jugada de Joshua Dobbs. Tremendo. El quarterback de los Niners. Formación contra receptores a la derecha. Ahí estaba Bunch. Y después Dobbs. Pase profundo. Flotado. Sí, la separación para tener. Primer y gol. Crowe. 38 yardas en la recepción. Dobbs esperaba. Pase cortito. Uh-huh. Completo. Cuarta y gol. A correr. La hacía personal. Y Dobbs adentro. Touchdown. Una yarda. Le daba la vuelta al partido. Tres a siete con el extra de Moody. Antes de irse al descanso por las naranjas. Pero el tercer episodio. Gol de campo. 52 yardas. El groupie lo hacía efectivo. Recortaba el marcador. Trece a diez. Iba a poner bueno. Venía balón para los Niners. A darle la vuelta a Crowning por el lado derecho. Poniéndole velocidad. Y sí. Ahí estaba lo que quería hacer. Lo que quería ejecutar. Y lo que quería poner en marcha en el roster. Esas buenas vienen ahí. A correr por el lado derecho. Y encontraba espacio. Y ahí Breida. Después. Iba a suceder. Uy. Se ha quitado la captura. Sí señor. Cambio de quarterback con Allen. Y después peleando. Wow. Esperen tantito que es pretemporada. Allen. Uf. A despejar. Balón en el aire. A tratar de encerrar una vez más. Y la pelota picaba otra vez en las cinco. Tremendo. Wow. Qué trabajo de los equipos especiales. Y Harvin. Wow. Segunda y seis. A lanzar. Bajo presión. Y detenido. Spencer Rottler. Capturado con Graham. Segunda y nueve. Cambio de quarterback otra vez. Ahí estaba. Mordick. Y se escapaba. Todos los quarterback aquí. Nota alta. Buena calificación. Formación y. En territorio rival. Play action. A lanzar. El pase. Uy. En dos tiempos. Tres tiempos. Quién sabe cuántos. Pero se quedaba el balón. Gray. Dramáticamente. Tercera y ocho. Pase. Incompleto. Bien desviada la pelota. Cuarto down. ¿Y qué iban a hacer? Gol de campo. 36 yardas. Woody. Lo hacía efectivo. Y el partido estaba 16 a 10 con 7 por jugar. Los Saints venían la pelota. Por el lado izquierdo. Henners. Volaba a la derecha pero conectaba cambiando el brazo un poco. Primera oportunidad. Otra vez a correr. Por el lado izquierdo. Y nada. Perdían yardas. Segunda y 14. El centro bajo. ¿Por dónde? A la derecha. A la derecha. Ponía el balón para el primero y 10. Cuarta y 5. Cuando estaban en territorio rival. Necesitaban convertir para mantener viva la serie ofensiva y las aspiraciones. El pase completo. ¿Qué clase de recepción? Espectacular cómo se robaba el oboy de Austin. Fue otra vez cuarta y 7. Con dos tiempos fuera. Buscando todas las canicas. Era incompleto. Perry no se podía quedar el balón. Hawkins la cobertura atrás. Y la victoria 16 a 10 de San Francisco sobre los Saints.